Música Tenemos que jugar con esta intensidad, con estas ganas de ganar, con este espíritu y bueno, trataremos de que sea, como te dije, el inicio de una buena racha En esta tuvimos la reacción, rápidamente empatamos y también seguía pudimos sacar la segunda ventaja así que contentos porque después aguantamos bien el partido y también por el gol Ganar tanto de local como de visita es excelente, creo que obviamente te vas con otra cara sabemos que no hemos ganado nada todavía, como se dice Música